Bueno, nos encontramos en San Victorino, nos vinimos con Sara a mostrarle a toda la gente de Alerta Bogotá en cuánto podemos conseguir la lista de útiles escolares. Es que sabemos que ustedes de pronto se gastaron el presupuesto que tenían en Navidad, por eso estamos acá, para encontrar la lista de útiles más barata. Bueno Sara, ¿y en cuánto crees que podamos conseguir la lista? Yo creo que con 80 mil pesos la logramos, porque estamos aquí y aquí los precios son muy baratos. ¿Cuál es la lista de útiles que no puede faltar? Bueno, yo creo que en una lista económica y que nos salga bien barata, básica, están los cuadernos, muy importante, un jueguito de reglas, yo creo también, los esferos, los colores, un borrador. ¿Qué más, Cristian? Esferos, marcadores, borradores. Tú tienes, mire, encontramos al que nos va a ayudar, Sara. Ya lo tenemos, bien baratico, así nos gusta. Buenas vecina, ¿cómo está? Bueno, nos dijeron que acá íbamos a tener unos precios buenos, bonitos, y baratos. Tenemos un presupuesto de 80 mil pesos para llevar nuestra lista básica de útiles escolares y aquí lo vamos a lograr. Que queden con todos los juguetes. Por aquí vecina, por favor muéstrenos todos los cuadernos, los precios, todo lo que tengan. Bueno, normalmente estos son los cuadernos más económicos que tenemos en el mercado. Normalmente estos son cuadernos de 4 mil pesos. Por compra de la lista escolar tienen un descuento y quedan en 2 mil pesos justificando una lista escolar. ¿Qué es justificar una lista escolar? Tenemos que llevar de pronto un kit de reglas, marcadores, taja lápiz, de pronto un corrector, borrador, colores, esferos, unas tijeras. Es solo justificar en sí una lista escolar. No quiere decir que tengan que traer una lista escolar del colegio, no. Simplemente es justificar. ¿Para qué? Para que la feria a ti te pueda dar el descuento de cada cuaderno. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a armar nuestra lista, ¿no? Claro que sí, armemos nuestra lista con lo más económico de cine. Así que necesitamos unos 12 cuadernos de los que estén los monstruos. Los más baratos, ¿cuánto valen? 2 mil pesos por lista. Listo. 2 mil pesos. Normalmente va un blog. El kit de reglas es flexible. Además trae su tabla periódica. Miría de pronto unos marcadores para resaltar. Lápiz o fiesco, son muy buenos. Tenemos las tijeras, esfero original, los colores original y el borrador. Aquí más o menos tenemos un costo casi de 80 mil pesos. Y yo creo que vamos bien. Podemos meter, digamos, la barrita de Pegastik y un taja lápiz. Normalmente por ahí se van unos 100 mil pesos, pero llevando todo. Ok, definitivamente es muy barato. Claro que sí, así que usted ya sabe, Cristian, y ustedes también, que si quieren rendir su dinero, tienen que venir aquí. Acá, a San Victorino. Sí los invito a que traigan la lista escolar, igual aquí les hacemos el descuento. Entonces, por aquí los esperamos, ¿vale? Adiós.